Agil como el agua, fuerte como el viento, duro como el tiempo Me negaste a entrada, no hay tantas veces que vivo del intento Y es que soy imparable, contenido indormable Es lo que siento, pero es intocable, tu corazón De tanto que te busco, de tanto que te alejo, es tanto que no quiero Son tantas las hormonas que le ganan la batalla a todos mis miedos Y es que soy imparable, contigo indormable Lo que siento, pero es intocable, tu corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Imparable por ti soy Inexplicable sentimiento Pero inalcanzable Su corazón Pero soy imparable Contigo Indomable Lo que siento Pero sin tocar Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón